Como no nos agarraron los de la guardia, putos, para que se diera cuenta la gente, las mamadas que traen, ahora poniendo hasta cartulinas, que dicen que son de nosotros pinches contos. Eso lo tienen que decir de ellos, pero es una autoridad que lleva 12 años en el cargo, y que tiene estos resultados. No renunciamos porque somos sumamente responsables del cargo que nos fue conferido por esta soberanía. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Caramona. Y bueno, ahora las cosas en Guanajuato siguen al rojo vivo, y no solamente por el tema de que si el gobernador de Guanajuato está peleando al presidente, que si el fiscal no para nada no quiere renunciar, que si las disputas entre, ya saben quién, Yepes y también los del CJNG, y aparte, ahora se suma la acusación directa de Yepes en contra de la Guardia Nacional. Los acusa de estarle sembrando amenazas, de estarle sembrando cartulinas, mensajes, actos a su nombre para intimidar a los del Jalisco. Y exhibió un audio, publicó un audio en sus redes, que anda circulando, donde hace saber esta situación, que le echa más fuego de lo que ya existe en este estado, que tristemente no descansa. Vamos a empezar con la información. Primero que todo, este es el mensaje que mandó a los integrantes de este grupo, allá en Zelaya, donde este fin de semana nuevamente hubo, pues, intimidaciones, hubo enfrentamientos, hubo de todo. Y resulta que llegó este mensaje, obviamente no quiero saber ni qué es, pero estas son las cartulinas que mandaron. Dice, aquí está el que se les escapó el día de las detenciones en el eje. Les dejo su basura. Ahí está, diré, dos cartulinas. Entonces, en un video, en un audio que les voy a mostrar más adelante, dice él que, pues, no le estén sembrando nada, que la Guardia Nacional es pura tontería, así es como dice. Entonces, bueno, de por sí las cosas estaban muy complicadas. López Obrador dijo en la semana pasada que no era posible que mantuvieran a un fiscal durante 12 años con nulos resultados. Entonces, se tiene que llevar a cabo una limpia y lo tienen que hacer las propias autoridades de Guanajuato. Porque no está bien. El pueblo de Guanajuato no merece vivir en la zozobra, unirlo por la violencia. Tendrá que alcanzar el procurador y el secretario de Seguridad. Eso lo tienen que decir de ellos. Pero es una autoridad que lleva 12 años en el cargo y que tiene estos resultados. Es como si no me aprobaran como presidente y yo alegra y yo alegra que me dijeron hasta 24 y me quedo campante cuando la gente no me respalda. Pues en eso tiene razón, pero lejos de aceptar su culpa todavía tuvo el cinismo el fiscal de decir que él no va a renunciar. Las cifras respaldan nuestra postura. Solo por recordarlo, en el tiempo que lleva como procurador y ahora como fiscal, los asenicinatos en el Estado han aumentado en más de 700%. Ha sido un periodo de impunidad, opacidad y simulación. Somos el primer lugar en homicidios dolosos en el país. En respuesta, Samarripa Aguirre se deslindó del incremento de la incidencia directiva al argumentar que a él no le toca la prevención de los delitos, sino la investigación de los mismos. Ernesto Prieto Gallardo, diputado local de Morena, manifestó que la situación que se vive en Guanajuato ha rebasado al fiscal desde hace muchos años. Después de los pésimos resultados ante el crecimiento de la violencia, el congresista preguntó a Carlos El Pan. No renunciamos porque somos sumamente responsables del cargo que nos fue conferido por esta soberanía, la soberanía del poder legislativo. Sería defraudar precisamente a esta confianza. Necesitamos fortalecerla. Entonces, así de cínicos y todavía Diego Sinué, el gobernador, justificó que o le echó la bolita al presidente de que él le dio permiso de mantener ahí al fiscal. Me parece, es más, declaró muy desafortunadamente el presidente porque es un tema que él y yo hemos practicado en lo corto. Y él me ha dicho que no hay ningún problema con el fiscal. Yo se lo pregunté. Personalmente cuando vino a Guanajuato. Puras mentiras, obviamente. Y ahora sí vamos a escuchar el audio donde este hombre acusa que la Guardia Nacional le sembró esas cartulinas. De las amenazas en contra de la refinería de Salamanca y acusó a la Guardia Nacional el estado de Guanajuato y la zona de la ciudad de Irapuato. Todo lo deshago. Les quiero hacer saber que ya con este pinche asunto de ese anexo ya van como tres, cuatro que me chalecan estos cabrones que nosotros ni al caso. lo que es esta pinche jalada que se acaban de chutar el pedo de las mantas del año pasado del presidente que el ataque es el pinche llevar la playa las amenazas efectivamente a la refinería que es que según hice yo también y ayer cabrones nos torcieron con una pinche troca blanca M300 que de pura mamada se bajaron corriendo y ya dejaron los pinches larguitos o no nos agarraron los de la Guardia putos para que se diera cuenta la gente de las mamadas que traen ahora poniendo hasta cartulinas que es que son de nosotros pinches hotos no nos creían tan pinches hartos de pinches huevos putos y yo les quiero hacer saber que yo con ese anexo no puedo de ni madres que pinches vean y nomás los hago saber porque tal parece que que no sé de qué pinche manera pero estos objetos para lo que son buenos es para lavar el coco de la mente y no me importa si sepan o no sepan o me quieran creer o no me quieran creer pero eso tengo que decir porque nosotros no tuvimos nada que ver con este pinche problema ni sabíamos de ese punto lugar que existía ni siquiera teníamos por qué tener que hacer esa pinche mamada y mis culeros pero parece que están ciegos ustedes como se de muerder de pendejos seguramente las pinches los matanzas se le han hecho acá las pinches chatarreras de Celaya toda esa gente tirada esas mujeres entonces pues esto es lo que envía en ese audio en esa grabación que definitivamente pues no tenemos que confiar en todo lo que dice al 100% el mismo lo dice ya sabrán si quieren creer o no en mis palabras porque pues es un hecho que entre tanta batalla sucia entre estas organizaciones pues ya no se sabe quién hizo qué y quién hizo aquello sobre todo pensando en que también habrá más de algún elemento de uno de estos grupos que por sí solo deja mensajes sin avisar a el jefe entonces pues es algo que se habrá que investigar por más que dicen que ya está cerca de caer pues no más eso decían hace dos semanas cuando ocurrieron los bloqueos y ocurrió la persecución y tampoco se le detuvo sigue mandando audios muy quitado de la pena entonces me parece a mí que tiene una clara protección por parte del gobierno de Guanajuato con los mismos que tiene ahí desde hace dos años como el presidente mismo lo decía y con muy malos resultados muy malos resultados y como el propio el presidente también decía no porque el pueblo los elige ya se pueden quedar ahí para siempre no hay que tener dignidad y retirarse cuando las cosas no están saliendo saber querer al pueblo eso es lo que lo que deben de entender pero esta cabecita no les da para mucho así que amigos llegamos al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a mi canal yo soy Fernando Carmona para defensor de la verdad porque recuerda que la verdad no será libre gracias gracias gracias